Hola amigos, hoy les voy a presentar una receta que es a base de lentejas, vamos a hacer un tipo milanesa, entonces van a ver que rico nos va a quedar y con muy pocos ingredientes, recuerden que pues ahorita estamos tratando de ayudar y dar ideas para ustedes, con eso de que muchas personas no pueden salir, ya están en cuarentena, entonces bueno, y con la economía que está subiendo cada vez más, entonces bueno, trato de ayudarles para poner un granito de arena y tengan ustedes más ideas para trabajar con el grano, entonces bueno, vamos a empezar y les voy a mostrar los ingredientes, miren, para esta receta vamos a ocupar una taza de avena, yo la tengo así en hojuelas, ustedes si tienen harina de avena también se puede, ok, o esta la podemos licuar, bueno así en seco y ya sacamos la harina de avena, voy a necesitar pan molido, acá tengo más o menos como media taza de pan molido, comino, una pizca de comino, cilantro, ahí está el cilantro, tengo un ojo, tengo 5 zanahorias, cebolla y un ajo, un diente de ajo amigos, voy a ocupar maseca, muy poquita nada más, y eso a ver, no está pendiente, no, es conforme vayamos haciendo la masa, y voy a utilizar la estrella principal que son las lentejas amigo, digo amigos, tengo aquí un kilo más o menos, entonces ahorita estas las vamos a poner a cocer, estas ya las puse a, ya las lavé y las puse a escurrir, en este tanto de un kilo que tengo de lenteja, voy a poner más de un litro de agua, igual que me sobrepase mi lenteja, mi lenteja está acá, y el agua está aquí, entonces, vaya siempre. Miren amigos, ya partí mis zanahorias, así, porque tengo este aparatito, ven que ya se los he enseñado en los otros videos, bueno en otros videos, no sé, y las voy a poner acá para rallarlas, entonces así vamos a hacer, y voy a sacar toda la zanahoria rallada, los que no tengan pues este, este aparato pues con el rallador de, de queso, con ese, entonces voy a seguirle acá y ahorita regreso. Miren amigos, voy a hacerlo en esta olla, que voy a aplastar, ya están mis lentejas, entonces vean, ya están. Entonces lo que vamos a hacer, las tengo secas, sin agua amigos, tienen que ser completamente secas, vean, no tienen nada de agua, entonces lo que vamos a hacer, es que voy a ir poniendo así de a poquitos en poquitos, y con este machacador, le vamos a ir dando así, a ver, para que se trituren perfectamente bien nuestras lentejas, a que nos queden como unos frijolitos. Miren amigos, ya las machaque todas, y vean como ya nos quedaron, vean, ya está, es una masa dura, vean como pueden ver, entonces, esperen, me les voy a poner luz. Entonces, miren, vamos a poner ahora, toda la cebolla, ahora es demasiada luz amigos, no ven ustedes, toda la cebolla con el ajo, entonces, vamos a ponerla acá, espérenme, y vamos a poner también, los, bueno, el condimento que en este caso es el comino, ya lo trituré, pero lo seguimos triturando, poco a poquito, todo, todo, todo amigos, vamos a poner también la zanahoria, todo esto, vamos a hacer una mezcla con todo esto, igual también de a poquito, miren, ya revolví todo ahora sí, y ahora vamos a poner lo, lo que es la hojuela, igual también por tantos, por tantos nos vamos a ir, miren, ya he hecho toda, que no se desperdicie nada amigos, que ahorita no ando para andar desperdiciando nada, ni una migajita amigos, vean como nos va quedando la masa, o la mezcla, vean, y si pueden ver, me cuesta trabajo, porque la consistencia de esta mezcla, es así, tiene que hacer exactamente así, durita, para que podamos hacer nuestras milanesas amigos, este es nuestro pancito molido, y lo vamos a ir mezclando, pero yo creo que ya ahora sí, ya vamos a ocupar las manitas, ya este, para mezclar bien todo amigos, porque si no, no voy a poner así, entonces, espérenme tantito, miren, vamos echando, y vamos mezclando, ya tengo bien lavadas mis manos, eh amigos, vean como es la mezcla, vean, ya no le voy a echar la masa seca amigos, yo esa la ocupo, por si no me llega a quedar así, bien dura, o con la consistencia deseada, ya no amigos, no va a hacer falta, vean, estas llevo, estas si seguido las hago amigos, ahora sí que, a cada rato, vean, ya ni se pega, ni nada, entonces, ya no vamos a ocupar eso, con lo que le echamos, nada más, va a ser más que suficiente, entonces, vamos a acabar de echar, todo el pan molido, eso sí, y voy a, entonces, vamos a picar el cilantro, bien finito, yo ya lo tengo lavado y desinfectado, y lo vamos a picar, para ponérselo también, a nuestra mezcla, miren, ya lo piqué, ya lo eché, entonces, ahora sí, vamos, vamos a amasar bien, todo esto, amigos, es importante, cocineritos, que, su lenteja, la trabajen, cuando la estén aplastando, caliente, es más fácil, bueno, no hirviendo, verdad, pero sí, un poco caliente, ahora sí, que saliendo de, de coser sus lentejas, la trabajen, para machacarla y todo, y este, así les va a quedar, mejor la, la mezcla, esta ya ahorita, ya se enfrió, ya no está tan caliente, pero, eso yo les recomiendo, que siempre la trabajen, cuando van a hacer, este tipo de cositas, este, pues que esté caliente, la mezcla, para que así, no les cueste tanto trabajo, machacar, la lenteja, y miren, bueno, ahora vamos a empezar, a formar, ahora sí, nuestro tipo milanesa, y entonces, vamos a agarrar, así una bolita, vean, y vamos a empezar, a hacerle con nuestras palmas, dependiendo del tamaño, que ustedes las quieran, y el grosor, vean, entonces, bueno, yo siento que está, un poco chiquita, le voy a, le voy a agregar más, entonces, vamos a aplastar, así, con sus manos, miren, si quieren, yo tengo acá, agua, de garrafón, y, este, vamos a mojarnos, un poquito más las manos, estoy sintiendo, que como que, necesito mojar, un poco las manos, vean, para que quede mejor, miren, miren, ya está, vean, entonces, yo así, las voy a ir poniendo acá, y así, voy a hacer, toda la masa, a ver, a ver cuántas, este, nos salen, no la manipulen, tanto, porque, pues, si es delicada la masa, entonces, con mucho cuidado, cocineritos, vamos a hacer esto siempre, vean, yo creo que las voy a hacer más chiquitas, porque, a ver, como ven ustedes, cocineritos, vean, así, o más chiquitas, vean, vamos a dejar esta así, y ahorita, le vamos a poner, un plástico acá, para que las vayamos, poniendo, afilando, miren amigos, yo voy a ir haciendo, y friendo, ya no voy a poner el plástico, como les había yo dicho, porque no encontré plástico, ya están escasas las bolsas, de que ya no dan, ya no, este, pues ya no junto amigos, entonces, bueno, voy a ir haciendo, y friendo, ahorita, ahí tratando de buscar, y, no encontré, entonces, bueno, siempre traten, si se les llega, a desbaratar, por eso les digo, que la trabajen caliente, o cualquier cosa, échenle la maseca, dos cucharadas de maseca amigos, para todo lo que nosotros hicimos, si se dejan enfriar mucho, ya se la echan amigos, para que compactan, compacte más, miren amigos, no le echen tanto aceite, a su sartén, porque se les van a desbaratar, entonces, vean, esta ya, ya está doradita, vean, ahorita la vamos a voltear, no me traje un, un, un trapo amigos, pero, ahí va, vean ya como doró, los voy a acercar amigos, con cuidado amigos, no se me da de quemar, vean, voy a poner bien la luz, vean amigos, así le vamos a ir haciendo con todas, miren amigos, vean todas las que ya, este, los acerco, pero ahí vean, entonces, bueno, les quería yo enseñar como vamos, entonces, nos salieron nueve, vean, entonces, con un kilo, pues, si nos rinde bastante, vean, y bien hechas, porque, están gruesas, como, pues de un centímetro, de gruesasito, vean, entonces, ahora, bueno, las vamos a servir, yo las voy a acompañar así, hice una ensalada, de lechuga, con mi germen, ven que les enseñé, mi germen que había yo hecho, y vean, entonces, le puse cebolla, limón, y sal, eso fue todo lo que puse, entonces, vamos a servir, ah, la última, ya me salió, más chiquita, vean, porque ya, ya no había tanta, más chiquita, más chiquita, entonces, vean, vean, que padre, se ven, y vean, como se quedan doraditas, y así, pues, si, parecen, así que de carne, y saben, y saben bien ricas, amigos, bien ricas, entonces, yo aquí, yo tengo tantito arroz, que hice ayer, y le vamos a poner, vamos a adornar nuestro plato, bien bonito, para la foto, amigos, entonces, bueno, vean, vamos a poner, y aquí vamos a poner, nuestra ensalada, y vean, es una comida, que está completa, el germen, ven que es mucha fibra, tiene muchas, muchas cosas, este, nutritivas, sirve para la anemia, antioxidantes, también tiene, pues ya, que más, que una buena comida, así, sencilla, y completa, y todo va a ser, y hecho con lenteja, y por acá, tengo una salsa, verde, que hice también, vean, entonces, también le vamos a poner, salsa, pero es ahorita, y bueno, y eso sería, voy a remover para acá, eso sería todo, y ahora sí, vamos a probar, miren, a probar, amigos, antojense, miren, vamos a probar ya, vean, cocineritos, ¿se les antoja? no me esforcé, para que no les guste, yo creo que sí les va a gustar, miren, espérame, porque es que, estoy muy, muy abajo, vean, vamos a probar, amigos, y queda muy rico, voy a echarle más salsa, amigos, vean, y queda de consistencia, la consistencia es durita, no vayan a creer que es aguada, y ya el sabor del, 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 ¿cómo se llama? del cilantro, y, el toquecito que le ponemos de, de cominos, queda bien rico, amigos, en verdad, hágalo, y, miren, los, los, estos, los gérmenes, vean, que ricos, bien rico, y aquí están ustedes teniendo un plato, les digo, bien completo, lleno de proteínas, de vitaminas, de todo lo que ahorita necesitamos, para no enfermarnos, vean, mmm, ahora sí que vamos a comer la enteja, esto por los codos, amigos, vean, mmm, ay, que rico, amigos, mmm, en verdad que son, son recetas, mmm, muy sencillas, muy económicas, como, estoy así como, comprometida con mi canal, de que, pues, hay que hacer de comer con lo que tenemos en casa, y más ahorita, en darles, mmm, pues, varias recetas, tips, para que ustedes tengan de dónde escoger, porque, pues, no hay mucha economía, bueno, espero les haya gustado mi receta, amigos, suscríbanse, denle like, si eres nuevo, si me estás viendo, no te vas a arrepentir, mmm, y a ustedes amigos, que ya están conmigo, muchas gracias por verme, les mando muchos besos, muchos abrazos, y los veo en el próximo video, adiós, y los veo en el próximo video, y los veo en el próximo video,